Estimados suscriptores, hoy compartimos una noticia preocupante sobre la aparición de versiones maliciosas de chatbats basados en inteligencia artificial, IA. Recientemente, ha sido detectado un nuevo ejemplo llamado FraudGPT, el cual utiliza la tecnología de chatbats para incentivar la creación de malware. Esta herramienta se vende en foros de la Internet oscura y en canales de Telegram. Como algunos de ustedes saben, ChatGPT, el chatbat de OpenAI, tiene la capacidad de generar texto y puede utilizarse para escribir código. Aunque se han implementado filtros de seguridad por parte de sus responsables, investigaciones han demostrado que aún pueden surgir herramientas como FraudGPT, diseñadas específicamente para poner las capacidades de programación de la IA al servicio de la creación de malware. Los investigadores de Netenrich descubrieron FraudGPT en canales de Telegram desde el 22 de julio, donde se ofrece como un bot sin limitaciones que permite a los actores de amenazas crear código malicioso, páginas de phishing y buscar vulnerabilidades y filtraciones. Esto significa que pueden personalizar campañas de phishing para engañar a sus víctimas de manera más efectiva. Además de FraudGPT, también se ha detectado previamente otro caso similar llamado BORNGPT, que también representa una amenaza para la seguridad en línea. Es importante estar alerta ante este tipo de situaciones y recordar que la ciberseguridad es responsabilidad de todos. La tecnología avanza rápidamente y junto con sus beneficios también pueden surgir riesgos. Es fundamental mantenerse informado, utilizar medidas de seguridad adecuadas y estar consciente de los peligros potenciales en línea. Les agradecemos por seguir nuestras noticias y por estar interesados en mantenerse informados sobre temas relevantes. Si desean recibir más actualizaciones sobre noticias tecnológicas y de seguridad, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias. Cuídense y nos vemos en la próxima actualización.